Este muchacho cubano que yo no conocía y que un día no lo encontramos en un antro gay allá en Cuba. Yo nunca lo había dicho porque, ¿qué tiene? Cada aquí todos pueden ir a un antro. Luego de que se han minimizado el talento de Wendy Guevara y la preparación que tuvo para llegar a ser influencer, la rubia ganadora de la casa de los famosos salió al frente. Yo me lo encontré en un antro gay, no voy a decir qué comunico estaba haciendo ni nada, porque uno no puede sacar del clóset a las personas. Entonces, hasta que ellos lo decidan. Wendy decidió realizar un live para hablar sobre lo que dijo Cian sobre ella, refiriéndose a que le falta más preparación. Dice ayer, qué bueno que le dice a Ricardo, yo con Ricardo no tengo nada, pero le dice Ricardo, qué bueno que entraste tú porque la vez que el otro año la otra persona que estuvo aquí, o sea, la otra Jota, o sea, yo, pues es una persona que no está preparada, tú si hablas varios idiomas, tienes estudios. Además, Wendy reveló que vio a Cian en un bar gay cubano y que está muy bien acompañado, pero dejó en claro que no sacará del clóset a nadie. Deberían de checar eso antes de abrir el hocico y de decir ese tipo de cosas, pues que la mayoría de las personas que viven en México, pues que son personas que carecimos a veces de estudios o de cosas así, somos más población la que venimos desde abajo. Y entonces, de eso debería de checar que por esas personas tú tragas, papacito, tú tragas aquí en nuestro país. Como era de esperarse, este comentario desató polémica en redes, ya que Cian reveló que es heterosexual, sin embargo, sus fans ya tienen algunas dudas. Yo le mando muchas bendiciones, obvio no va a ganar la casa de los famosos, obvio es un mueble, nadie lo quiere, por hipócrita, y de eso me encargo yo. ¿Para qué? No tienes gracia, solamente sabes tener ojos bonitos, y es lo único que sabe hacer el muchacho. Lo único que sabe hacer es dejar o hacer, bueno, favores o algo, pues para que te den los papelillos o cosas así. Yo tan siquiera podré ser un payaso. Wendy Guevara y el Team Infierno han confirmado que están apoyando al Cuarto Mar, sin embargo, el Cuarto Tierra está seguro de que todos los están apoyando. Pero más vale hacer, sacarle una sonrisa a una persona. Es más difícil que lo que hace él, güey, de verdad. Ser agradable, caer bien, eso es bonito en la vida. ¿Quieres más información? Síguenos y sé parte de Break.